La estrategia de entregar al Chapo al gobierno de los Estados Unidos fue totalmente equivocada. Hace más de 500 años se hizo lo mismo con los españoles que llegaron a conquistar México y aún se están pagando las consecuencias. Así lo consideró el ex senador prista Samuel Aguilar Solís. Está en un planteamiento estratégico muy equivocado. Recordemos la historia de cómo cuando llegaron los españoles hace más de 500 años, Moctezuma planteó que la manera de tenerlos controlados era llevándoles ofrendas y regalos y no enfrentándolos, que era la posición de Cuauhtémoc. Bueno, ya sabemos toda la historia desde niños en la primaria. O sea, esa estrategia de quedar bien con los invasores, con la gente que ataca a nuestro país, no ha sido la correcta y estamos hablando de hace más de 500 años. O sea, no es la manera de entregándole capos o dándole otro tipo de presentes como se va a arreglar. No, es a partir justamente de presentarse como un líder nacional a partir de los intereses de nuestro país y de los mexicanos como podemos tener el respeto de, en este caso, de Donald Trump. ¡Gracias!